Hola Rodrigo, buenas tardes. Sí, un poquito de frío aquí en la región de Valparaíso, efectivamente. Pero bueno, hay novedades respecto de este caso que tú comentabas. El caso de María Elcira Contreras, esta mujer de 85 años que desapareció durante la celebración del Día de la Madre con su familia en Limache. Específicamente en la hacienda Las Tórtolas de Limache hay un restaurante, hay un espacio de campo abierto. Ella se para al baño, hay registros de eso que estamos revisando, de hecho, donde se ve cuando ella se levanta de la mesa, se dirige al baño y solo cinco minutos después, dice su familia, ya le pierden el rastro. De eso han pasado ya casi dos meses, esto fue en el contexto de la celebración del Día de la Madre. Y por eso, ante la angustia, cada pista que aparece, por cierto, que es muy relevante para la familia y también para las policías que están llevando adelante esta investigación por orden del Ministerio Público. Una pista de esas últimas que apareció fue esta de un vehículo blanco, una camioneta, donde aparentemente había alguien forcejeando con una persona de la tercera edad. Eso fue algo que por un audio, un mensaje de audio, recibió la familia de María El Cira y les plantean esta situación. Les dicen, ¿saben qué? Yo vi ahí en Limache a alguien que estaba forcejeando con un adulto mayor en un auto. Ellos, por cierto, que piden que eso se investigue y, de hecho, ya hay algunas novedades respecto de este tema. Pero no tienen nada que ver con la desaparición de esta mujer. Lamentablemente para la familia todavía la investigación no ha dado nuevas pistas en ese sentido. Y lo que allí habría ocurrido, eso sí, es que se trataba de otro adulto mayor, un hombre que también tiene una situación de Alzheimer, al parecer, o de pérdida de memoria. Por lo tanto, lo que ocurrió en ese momento fue que trató de bajarse del auto y por eso su familia lo trata de retener. Por eso hubo personas que pensaron que allí a lo mejor se estaba produciendo una especie de secuestro, de asalto, algo así, pero no tiene nada que ver. Y lo aclaró la Fiscalía, el Ministerio Público, durante esta mañana para poder despejar, ya que eso no tiene ninguna relación con la desaparición de esta adulta mayor. Escuchemos. Claro. Lo que se pudo determinar, en definitiva, es que lo que la testigo, digamos, que dio cuenta de este hecho, observó, fue en definitiva una persona de la tercera edad, un hombre que padece Alzheimer, al parecer, y que estaba siendo trasladado en esta camioneta. Esta persona de la tercera edad habría sufrido una crisis, habría tratado de descender del vehículo, y es en ese contexto, entonces, que se produce este forcejeo para evitar que esta persona, digamos, descendiera del vehículo. Pero se estableció que, en definitiva, esa situación, que por lo demás no ocurrió el mismo día de la desaparición de la víctima de estos hechos, no tiene vínculo o relación aparente con los hechos que estamos investigando. Bueno, entonces, se descarta de plano lo que habíamos hablado hace un par de semanas también, respecto a esta aparición de la camioneta blanca, ubicada, estacionada, donde aparecían personas también conversando. Y se había elucuburado, se había pensado que podían participar, que podían haber estado incluso en una posible intención de secuestro a María Elcira. ¿Esta pista, entonces, absoluta y completamente descartada, Javiera? Absoluta y completamente descartada, Rodrigo. Ya lo escuchábamos en voz del fiscal de Limache, que está dirigiendo todas las investigaciones que se están realizando. Han dicho que todavía hay diligencias en curso, que este caso no está cerrado, que por cierto que hay que seguir realizando diligencias, pero por el momento ninguna de ellas ha logrado dar con el paradero de esta mujer desaparecida durante el Día de la Madre. Hay varias cosas que se ha pedido investigar. La familia tiene también a su abogado que ha solicitado algunas diligencias. Algo que ha trascendido también es esta solicitud que hacía la familia de indagar en algunos túneles subterráneos que hay en un sector de Limache, y que pertenecen de hecho a un recinto municipal. Y que también son parte de, por cierto, la angustia que tiene la familia de que se busque hasta en el último rincón, donde pueda haber algún indicio de qué pasó con esta madre, esta abuela, que lamentablemente todavía no hay ninguna pista de su paradero. Pero el llamado que hace el Ministerio Público y también las autoridades en general es que se deje de compartir, por ejemplo, esta información del vehículo blanco, porque no está absolutamente relacionado con el caso de María Elcira, y por lo tanto también hacen ese llamado a que no se siga difundiendo por redes sociales, porque esa arista sí se investigó y no está relacionada a Rodrigo. Bien, ok. La descartamos entonces completamente para que no se empiece a crear, a construir hipótesis, que lo único que hacen es hacer sufrir a la familia nomás. Acá hay una mujer perdida, María Elcira, y acá hay detrás familia. Entonces, a mí me parece que también empezar a recrear o a buscar o para mediáticamente dar a conocer algunas pistas, me parece que es un error tremendo. Entonces, lo que hace la Javi acá junto al fiscal, desmentir algo, me parece que es lo que hay que hacer. Cuando algo es real, es real. Cuando hay una pista que hay que desmentir, me parece muy bien. Entonces, hay hipótesis también que se fue a un túnel, y estos túneles subterráneos también que son de propiedad municipal. Entonces, empiezan a aparecer una cantidad de hipótesis que uno no sabe si son reales, si son irreales. O sea, a mí me gusta cuando el fiscal viene y aparece, no, esto hay que descartarlo. Y ojalá no hablen más y ojalá no muestren más, porque esto no existe, no funciona dentro de las piezas de este puzzle. Entonces, Javier, a los dardos, ¿hacia dónde van ahora? ¿Qué respuestas hay hacia esta familia que sufre permanentemente todos los días sin saber nada? Sí, principalmente, Rodrigo, lo que decían desde el Ministerio Público es también darles la tranquilidad de que todavía esto se está investigando, que el caso no se ha cerrado, que todavía hay diligencias por realizar, que, por cierto, no se pueden comunicar públicamente para poder tener mayor éxito durante su desarrollo, ¿no? Pero, de todas maneras, todavía se está indagando en este caso, que, por cierto, llama muchísimo la atención porque se pregunta a la familia cómo es posible que no haya aparecido ninguna pista, ninguna de las pertenencias, nada que dé algunas luces de qué pueda haber ocurrido. Decía también el fiscal, Rodrigo, que se han hecho varios peritajes en torno a poder saber si ella tenía algún problema de salud, algo que la pueda haber llevado a alejarse del lugar donde estaba, en fin. Pero todo eso está todavía en investigación y vamos a estar al tanto de este caso. Lo único que yo les pido es que tratemos este tema con mucho respeto, con mucho cariño. Que hay una familia que sufre, que lo único que quiere es abrazar a María Alcira o cerrar este capítulo, pero con amor, con cariño. Y yo me pongo en el caso de ellos, si yo estuviera viendo televisión y recibo información de parte de lo que me pasó a mi mamá o a mi abuela, y son mentiras o son cuotas de ilusión, uff, por Dios, qué mal se sentiría uno. Porque en un segundo te puede cambiar la cara alegría o tristeza y al final no hay ninguna investigación clara. Entonces a mí me parece que hay que tratarlo con mucho respeto, con mucho amor, siempre pensando en la familia. Javiera, te mando un abrazo. Muchas gracias. Cariños a toda la gente en Viña. Muy gentil.